Música ¡Ae! ¡Ae! Y se llama la cumbre del morido Morido, morido Abrazos, abrazos Música ¡Ae! ¡Rrrrra! ¡Ae! ¡Como lo goza! ¡Como lo goza! ¡Rrrra! ¡Ae! ¡Y es la cumbia! ¡La cumbia del muerto! ¡Bailamos! ¡Ae! 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 ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Desde el reino del sabor! ¡Para todo la banda! Música ¡Ey! 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 ¡Au! ¡Bueno! ¿Y le llegó el sabor? ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Y le llegó el sabor! ¡Bainamos! ¡Bainamos trophy musical! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Lo que te gusta! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pillita? ¿Dónde está mi pillita, ingeniero? ¿Dónde está mi pillita? ¿Dónde está mi pillita? ¿Cómo apareces? ¡Ey! 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 ¡Príncipe! Ahí voy, ahí voy Y arriba los solteros Arriba, arriba los solteros Y arriba los solteros como los músicos Yo no, yo no Yo no soy guitarrista ¿Dónde está mi piñita? ¿Dónde está mi piñita? ¡Ahora va! ¡Ahora va! Ahí voy, ahí voy Es lo que te gusta Lo que te gusta El sello, el sello de la casa Que nos pare Que nos pare, que nos pare, que nos pare ¡Báilalo! 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 Ya, güey, ya me cansé ¡Báilalo! ¡Báilalo! Ahí voy, ahí voy Hombros, 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 hombros Ahí, mi amor Ahí voy, ahí voy Ya te cansaste, Chucho Ya te cansaste Ay, ay, ay Baila, Chucho Cantó el chico mayor, ya lo habló Arriba las solteras Arriba, compadre, arriba Y arriba los chicos solteros, compadre Eso, eso Allá para los músicos que están solteros Suba sabor, suba sabor Gózalo, gózalo Y somos los chamacos del príncipe Uba, uba Ea, que bonito Sí, señor